¿Qué significa soñar con mariposas? Las mariposas son símbolos universales de transformación, cambio y crecimiento espiritual. Soñar con mariposas puede tener diferentes interpretaciones, dependiendo del contexto, los colores y las emociones asociadas al sueño. Veamos algunos tipos de sueños con mariposas y sus posibles significados. Soñar con mariposas de colores. Las mariposas de colores representan la alegría, la creatividad y la diversidad en la vida. Soñar con mariposas de colores puede indicar que estás experimentando un periodo de crecimiento personal y desarrollo emocional. También puede ser un recordatorio para apreciar la belleza y la variedad en tu vida diaria. Soñar con mariposas negras. Las mariposas negras pueden simbolizar la muerte, el renacimiento y la transformación. Soñar con mariposas negras puede ser una señal de que estás atravesando un periodo de cambio y transición en tu vida. También puede representar el final de una etapa y el comienzo de otra nueva, lo que implica la necesidad de enfrentar y superar miedos y preocupaciones. Soñar con mariposas monarcas. Las mariposas monarcas son conocidas por su increíble migración y resistencia. Soñar con mariposas monarcas puede simbolizar la perseverancia, la determinación y la capacidad de superar obstáculos en la vida. También puede ser un recordatorio de que, al igual que la mariposa monarca, eres capaz de enfrentar desafíos y adaptarte a nuevas situaciones. Soñar con mariposas blancas. Las mariposas blancas simbolizan la pureza, la paz y la espiritualidad. Soñar con mariposas blancas puede ser un mensaje de que estás en un camino de crecimiento espiritual y de autoconocimiento. También puede indicar que estás buscando la paz interior y la armonía en tu vida. Soñar con mariposas verdes. Las mariposas verdes representan la esperanza, el equilibrio y la conexión con la naturaleza. Soñar con mariposas verdes puede ser una señal de que estás buscando un mayor equilibrio en tu vida y una conexión más profunda con el mundo que te rodea. También puede ser un recordatorio para mantener la esperanza y la fe en ti misma y en tus objetivos. Soñar con mariposas naranjas. Las mariposas naranjas simbolizan la energía, la vitalidad y la pasión. Soñar con mariposas naranjas puede indicar que estás experimentando un aumento en tu energía y entusiasmo por la vida. También puede ser un recordatorio para perseguir tus pasiones y vivir la vida al máximo. Soñar con mariposas amarillas. Las mariposas amarillas representan la felicidad, la alegría y la comunicación. Soñar con mariposas amarillas puede ser una señal de que estás experimentando un periodo de felicidad y satisfacción en tu vida. También puede ser un recordatorio para mantener una actitud positiva y comunicarte abierta y honestamente con los demás. Soñar con mariposas grandes. Las mariposas grandes pueden simbolizar metas y sueños importantes en tu vida. Soñar con mariposas grandes puede ser una señal de que estás listo para enfrentar y superar desafíos en la búsqueda de tus objetivos. También puede ser un recordatorio de que, al igual que la mariposa, eres capaz de transformarte y crecer para alcanzar tus sueños. Soñar con mariposas azules. Las mariposas azules representan la tranquilidad, la sabiduría y la inspiración. Soñar con mariposas azules puede ser un mensaje de que estás en un camino de autoexploración y búsqueda de conocimiento. También puede ser un recordatorio para encontrar la calma y la inspiración en tu vida diaria y confiar en tu intuición y sabiduría interior. Hemos llegado al final del video. Cuéntame los detalles de tu experiencia onírica con mariposas en los comentarios y juntas descubriremos el significado de tu sueño. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para conocer más sobre la interpretación y significado de tus sueños. Hasta la próxima.